Un condenado por violar y matar a su prima cambia de sexo y pide el traslado a una cárcel femenina. A ver, aguantemos un poquito. Estamos mostrando, a ver chicos, estamos mostrando casos que están sucediendo en España, cosas que han pasado y que podrían, podrían pasar en Chile. Tiene otro más, a ver, tiene otro más. Ah, pero Euge, Rubiales tenía acusaciones de todo el equipo. No, no. No, acuérdate que la mamá hizo huelga de hambre, después ya no bajó ni un kilo. ¿Puedo contar un caso en Estados Unidos? Aldo Duque... En Estados Unidos, González. En Estados Unidos, sobre el avance de esta legislación, o una análoga, un preso que cumplía una larga condena dijo, yo ahora, varón, 35 años, me autopercibo como mujer y solicito ser trasladado a una cárcel de mujeres. Muy bien, señor, usted ahora es una mujer, así que lo llevaba a una cárcel de mujeres. A los tres meses había embarazado a la compañera de celda. ¿Cómo? A los tres meses había embarazado a su compañera de celda. Este caballero, que dijo, muy sencillo, dijo, yo ahora no soy más hombre, ahora soy mujer, así que lleveme a una cárcel de mujeres. ¿Lo llevaron a una cárcel de mujeres, Gonzalo? Y a los tres meses embarazó a su compañera de celda. Entonces después dijo, no, es que ahora me autopercibo como hombre. Entonces volvió a autopercibirse como hombre y lo llevaron de nuevo a una cárcel de hombres. Eso pasa. Un complemento chiquito. Pero estas cosas podrían... Gonzalo, la ley habla de personas con capacidad de gestar. Así que lo que está diciendo Aldo Duque, que por allá se ríen, es tal cual. Gonzalo. Hay casos, ya, como dice Aldo, pero hay casos como el mismo España, porque no ponen esos casos, por ejemplo, donde han habido... Dígame, lo buscan al tiro. Han habido la manada en España, ustedes lo escucharon. Pero ojo, 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 no le creyeron, ojo, no le creyeron, a la de Cobreloa tampoco le creyeron. Y la tuvieron, no, es que Gonzalo, no, 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 Gonzalo, ¿sabéis cuánto tiempo pasó por lo de Cobreloa? Una violación de un grupo, ¿cierto?, a una sola mujer. Entonces, mira, ojo, ojo, acá me van a poner todos casos específicos. Y, ojo, 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 y lamentablemente, los casos de violaciones contra la mujer, de abusos contra la mujer, son mayorías, y eso es lo triste que nos tiene que afectar absolutamente a todos. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando acá? Todas las personas que se han sentido víctimas por algún tipo de violencia, que un gran problema que tenemos en nuestro país, que les da miedo denunciar. Y esto lo demuestra, porque si tú denuncias, aunque hayas sido violada, nadie te va a creer. Y eso es lo que pasa. Entonces, está bien, ustedes traigan todo lo que eso sea de colación, de lo que ustedes digan, qué pasó, qué trans, y ríanse, todo lo que ustedes quieran. Pero el, espérenme, 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 pero lo que nosotros estamos demostrando, yo le dije en un inicio, la cantidad, 41% de personas trans que se suicidan por discursos de odio como los que se están dando en este programa ahora mismo. Entonces, entonces, les voy a decir, y algo mucho que me preocupó, y algo, Gonzalo, no, 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 Valeria, a ver, a ver, a ver, espérense un poquito, a ver, espérenme un poquito, Valeria, no, 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 a ver, acá, acá estamos debatiendo, Valeria, yo no tengo ningún discurso de odio contra nadie, al contrario, lo que quiero es escuchar y entender esta ley, y nadie, yo no escuchaba a nadie con un discurso de odio. Ojo, hacer la comparación, y reírse, ojo, y decir que este es trans, ojo, este es trans, que violó, y que después no, y que todo, oye, oye, basta, 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 de verdad, ojo, estamos, y se los digo acá a ustedes claramente, Gonzalo, se los digo a ustedes claramente, estamos en Chile, y Chile es un país democrático, y Chile es un país avanzado, y tiene su representación, y de manera, ojo, de manera transversal, derecha, izquierda, contrario, en el sentido común, que las mujeres estaban viviendo desigualdad. Y me preocupó lo que dijo, disculpame, Topillo, siempre se me olvida, la Rocío, me preocupó lo que dijo la Rocío, porque ¿sabes qué? La educación sexual integral en los colegios, ¿sabes lo que hace? Lo que previene es el embarazo adolescente, protege a los menores de edad de abusos sexuales, y previene enfermedades de transmisión sexual, esos son estudios comprobados en otros, ¿tú no quieres que tus hijos aprendan sobre eso? Que identifiquen cuando alguien quiere abusar o acosar, entonces, entonces, que termine, que termine Valeria y responde, a ver. Entonces, ¿tú no quieres protección a los menores de edad frente al abuso, hombre? Se entendió el punto, se entendió el punto, responde, ya, se entendió el punto Valeria Cárcamo, ya, a ver, Duque, muteame Duque, ya, se entendió el punto Valeria Cárcamo, le responde Rocío Cantuaria. Sí, esto de, lo que hace Valeria es, si usted está a favor de la ley, usted está a favor de las mujeres, eso partimos diciendo que es una mentira. Segundo, es inaceptable, y yo no voy a permitir que aquí me digan que una opinión es un discurso de odio. Suficiente tiempo tuve en la convención constitucional, en que se redactó el negacionismo, el discurso de odio, y nos mandaban todos los días a la comisión de ética, este progrerío, por decirle comunista a un comunista. Así que, en este espacio, yo no voy a aceptar, yo no voy a aceptar que Valeria diga que mi opinión, o cualquiera, de cualquier panelista, es discurso de odio. Y lo tercero, es que respecto del argumento, porque yo voy a los argumentos, respecto de los argumentos de la manada, que por supuesto nadie está de acuerdo con la violencia, ni contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra los niños, ni contra los homosexuales, ni contra nadie. En el caso de la manada, lo estoy diciendo, en el caso de la manada, ¿saben lo que pasó en España a propósito de este caso que Valeria ejemplifica? Se dictó una ley, la ley sí o sí, y ¿saben cuáles fueron los resultados de esa ley que impulsó Irene Montero, y todas las amigas de Irina Caramano, y de Toti Orellana, y toda esta gente, que lo único que se preocupa es de meter su ideología nefasta a través de las leyes, en lugar de preocuparse de los problemas reales de las mujeres, ¿saben en qué terminó? En violadores y abusadores sexuales fuera de la cárcel y con condenas reducidas. Ese fue el resultado de una ley que se comenzó con este discurso de la Valeria, que los que estamos a favor de las mujeres, tenemos que estar a favor de esta ley. Yo necesito volver a bajar la pelota al piso, una ley que defiende a la mujer, necesita de parte de la Valeria, que es la que la defiende, que me defina mujer. Sí, por favor. Si no, no podemos defender a lo indefinido. Yo hace un buen tiempo que tengo notadito siempre, desde la dimensión de la identidad de género, lo cual yo creo, ¿cierto? Y ojo, ciencia, ojo, 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 porque después tú me vas a la tuya. Es religiosa. Tú me vas a dar la tuya, ¿sí? De mujer, ya, súper. Desde una perspectiva, ¿cierto? Para mí, mujer que se identifica con un género, ¿cierto? Una mujer es alguien que se identifica como tal. Nada más. Independientemente de su sexo ideológico. Eso es lo que quiere decir. Para, pero, pero me pregunta a mí, ¿qué mujer? Entonces, ¿hay algo que me preocupa? ¿Biológico o ideológico? No, biológico, biológico. Entonces, acá alguien me pregunta, que no está aprobado por la ciencia, ¿ustedes creen que todo el avance filosófico, sociológico, que hoy en día existe, incluso para explicar la democracia, hoy en día, no es válido? La democracia con nosotros. Porque yo esto me baso con estudios. Judy Butler, por ejemplo, es una de las grandes estudios, y que ha venido a Chile también. Simone de Beauvoir, por ejemplo, una de las grandes estudiosas. Entonces, yo digo, esto es lo que yo me baso. Y yo cuando digo, este es, por ejemplo, educación sexual integral, que pegaron el grito en el cielo, y no lo quisieron, porque yo recuerdo opiniones, antes no había participado en otros programas con Rocío, pero recuerdo también que en otros programas no lo encontraban, que era bueno, a sabiendas que prevenía el abuso sexual de menores. No, no, no es eso. Pero, ¿quién es eso? Muchachos, aguantan un poquito, voy con Gustavo y el abuelo. A ver, a ver, a ver, aguantemos un poquito, es que necesito que me vayan oyendo. Gustavo, el abuelo es contigo, Mervi, para que responda. Yo creo que toda esta discusión que hemos observado acá... Inédita en la televisión chilena. Yo no tengo recuerdo de un debate así, y lo agradezco. Y sigamos haciéndole con distintas miradas y con respeto, y siendo los discursos de odio, como trata de decir Valeria, porque Valeria, aquí no hay ningún discurso de odio. Yo no voy a destacar. Yo creo que... No, así que no me cuelgue esa chapa. No, 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 no cuelgue. Lo voy a destacar. Lo voy a destacar. Lo voy a destacar. Especialmente contra las personas trans. Especialmente. No, no es censura. Lo voy a destacar. Ya, 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 Gustavo, Gustavo Lorca. Mira, en general, este tipo de discusiones son muy valiosas. Ahora, lo que a mí me preocupa, y de alguna manera, es lo que uno ve en un montón de otras discusiones de carácter político, de políticas públicas, porque las leyes lo que generan son derechos y políticas públicas. Es una cierta exacerbación de la diferencia. Ahora, olvidamos que la ley está generada en el Parlamento. Aquí no es que a alguien se le ocurrió y se levantó en la mañana, o que, como ustedes siempre bromean con Irina Caramano, se levantó en la mañana y dijo, ya, vamos a hacer esta ley con esta y la voy a obligar a todo el mundo a que siga esta ideología que es mi ideología. Esto fue aprobado en el Parlamento por diputados y senadores de todas las tendencias. Y respecto de esta discusión, evidentemente que hay casos que son borderline, como por ejemplo los que han señalado en el panel del Frente. Pero si uno se dejara guiar por los casos excepcionales o los casos particulares en donde se demuestra, como en España, sobre la ley de sí o sí, que efectivamente una mala técnica legislativa dejó en libertad a una serie de violadores, la verdad es que estamos mal encaminados, porque efectivamente errores, errar es humano y perdonar es divino para aquellos que creen en Dios. Ahora, más allá de eso, yo invito al programa, en este caso, a que vayamos a los otros puntos de la pauta, como es el alza del precio de la luz, en donde la gente va a sufrir en sus bolsillos día a día. Lorca, no me queda nada de tiempo. Abuelo y la mervi. Gracias, gracias conductor. Oye, quiero decir que yo, a mí me parece que el debate es absolutamente necesario. Creo que la libertad de expresión es una cuestión que no podemos poner en tela de juicio. Creo que aquí nadie se ha dedicado a instalar el odio del debate, el odio de ningún tipo. Me parece que, claro, estas caricaturas que son una noticia, otra noticia, como que tiende a caricaturizar el fenómeno y eso enreda un poco las cosas. Pero me parece que lo necesario es lo que ocurrió aquí hoy día. Y me parece que esta discusión va a seguir porque no se puede agotar y efectivamente pudiera ser que esta ley no resulte bien y que haya que reformarla o no. No sé, no tengo idea. Hay que, bueno, desde una perspectiva derogarla, desde otra será reformarla, aplicarla, etcétera. Ahora, lo que sí me parece sustantivo discutir es esta idea de que la biología define todo de un modo así como que Dios definió. O sea, no sé, el texto de biología, ¿te acuerdas? Desde Bilé, no tengo idea. Definen y con eso se acabó. Yo creo que el conocimiento se desarrolla y evidentemente que vamos cambiando de perspectiva. se descubren cosas nuevas, etcétera. Entonces, yo no me cerraría, no me quedaría con esa idea así pétrea de que la biología define un hombre y una mujer así a rajatabla y se acabó la discusión. Me parece que esto está en evolución, está en discusión y el mundo liberal creo que nos puede cerrar los ojos. Mervi. Bueno, yo lo que quiero plantear aquí es que el término más inclusivo que ha existido en toda la filosofía que ha creado Occidente, estamos hablando desde Occidente, es el concepto de persona. El concepto de persona incluye a todos, grandes, chicos, viejos, gordos, flacos, da lo mismo el color de piel, da lo mismo el sexo, da lo mismo la edad, persona humana, única e irrepetible, digna en sí misma, siempre. Por lo tanto, cuando eliminamos ese concepto para generar divisiones múltiples, en nombre de la inclusión estamos excluyendo, siempre va a haber alguien que se siente excluido. De persona no hay nadie excluido. Dicho eso, la mujer no solo es persona, por supuesto que es persona, o el hombre también lo es, pero el ser mujer es un modo de ser personal que está marcado desde, por supuesto, una forma, digamos, algo genético que viene en la biología, pero algo existe en el X y el Y, eso está dado, más allá del sentimiento. El sentimiento, yo lo respeto, lo valoro, pero no crea la realidad. Y esa genética que viene cargada, que viene cargada, estoy hablando yo, que viene cargada desde, digamos, la biología, lo que hace es dar un modo de ser personal y en el caso de la mujer hay una potencia. Y cuando digo potencia, existe la potencia y el acto. Cuando usted concibe a un ser humano desde la gestación, todo es potencia. Y se va actualizando en el tiempo. La diferencia entre yo, hoy día, y yo recién gestada es tiempo. ¿Ya? Ok. Entonces, la mujer tiene una potencialidad que está dada por esa capacidad de dar vida, que es potencial. Eso no quiere decir que una mujer que no tiene hijos no es mujer. Eso no quiere decir que una mujer que decide no tener hijos o que no puede tener hijos no es mujer. Pero esa carga biológica nos hace ver el mundo de modo distinto, menos mal. Tenemos una capacidad de crear que es magnífica y que es distinta a la de los hombres. Nosotros tenemos una capacidad de mejorar el mundo, de mejorarlo así como la primavera, cuando florece. Nosotros tenemos una capacidad de ver los detalles que los hombres nos ven. Nosotros por lo mismo tenemos una capacidad al cuidado que sí, lo determina nuestra biología. Y somos maravillosas. Somos tan increíbles que la verdad es que si ustedes me preguntan, una mujer, un hombre, yo creo que, a ver, yo como mujer no solo estoy empoderada, yo creo que es una maravilla, una maravilla todos los días. Y somos un gran complemento con los hombres. Hombres y mujeres crean esta realidad. Más allá de eso, cualquier persona que tenga un sentimiento, por supuesto, que viva su vida tranquilo, pero biológicamente, un hombre que se siente mujer, después de los 60 se tiene que hacer un examen a la próstata sí o sí. Y eso lo determina la biología, les guste o no. Y este lápiz que está aquí, con esto termino, este lápiz que está aquí, este lápiz que está aquí, yo lo voy a soltar y se va a caer. Porque efectivamente la ley de gravitación universal, aunque sea antigua, Newton lo vio y da lo mismo. Esto es simple. Hay una fuerza que atrae a las cosas, que es proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado, a las distancias. Si alguien ideológicamente decide que es una ley antigua y que hay que abolirlo, da exactamente lo mismo, se va a caer. Natalia Pergentili, Natalia Pergentili. Yo sé que quedan dos minutos. ¿Alguien cree que las personas elegimos pasarlo mal por gusto? Yo creo que no. Y conozco muchas personas trans que sienten que nacieron en el cuerpo equivocado porque afectivamente, cognitivamente, se sienten de otro sexo. Y esas personas viven un tránsito que puede ser hormonal, puede ser operación o no. Pero yo no voy a decirle a alguien que no es lo que se siente solo por el hecho de que una biología lo determina. Al menos yo no podría. Ya, Eugen, te propongo lo siguiente, Eugen. Me quedan cinco minutos. La próxima semana nos vamos a meter con el tema de la cuenta de la luz. Quiero que esté Lorca, la contingencia, porque se quedó sin hablar. Yo sé que también está lo de Juan Andrés Lago, que te encanta, Eugen. Pero, muchachos, vamos cerrando este tema que ha sido muy interesante. A ver, Cantuario, hagan cachipún entre ustedes. Pónganse de acuerdo. Mira, antes que todo me encantaría que alguna vez en este panel también estuvieran Nael Condel o Santiago Ormazábal, dos hombres trans que en el fondo se han dedicado a entregarse en base a no ser objeto de instrumentalización de la ideología de género. Y yo lo que quería decir para finalizar esta discusión, que yo dije que esto iba a pasar al principio. El objetivo de la violencia hay que enfocarla en lo que es física, psicológica, sexual. Cuando todo es violencia, nada es violencia. La idea de hacer una ley que mejore las condiciones de la mujer frente al abuso de un posible hombre abusador es precisamente esos hechos particulares que la protejan, que le permitan denunciar y que la ley y el Estado las protejan de eso y que la ley funcione, que los procesos judiciales funcionen. Cuando tenemos esta sarta de definiciones que al final no significan nada y se entrecruzan entre ellas, al final a las que dejamos votadas son las que realmente son víctimas de violencia. Ese es el problema. Gustavo, yo creo que, a ver, a diferencia de Mara, no creo que esta sea una discusión finalizada ni terminada. Claramente es una discusión que está en desarrollo hoy. Yo pienso que este tipo de leyes son un avance objetivo para las mujeres. Me parece a mí que el hecho de que se le permita a la mujer o se crea en el primer relato sobre violencia sexual o sobre acoso, me parece que también es un avance. Yo coincido, yo he visto en las empresas y tengo mucha alta experiencia. O sea, las mujeres tienen susto y miedo de denunciar, entre otras cosas por perder el trabajo y por las consecuencias que a su imagen tiene. Y cuando tú afectas la imagen de una persona, afecta su dignidad, su honor. Por lo tanto, entre mayores medidas de seguridad para la mujer, para que tenga la posibilidad de denunciar, me parece que está en la línea correcta. Ahora, cuestión distinta es que llevado a un tribunal, obviamente el tribunal y el juez va a fallar en función de la prueba que se aporte por las partes. Aquí se ha puesto todo en los derechos, pero también hay ciertas obligaciones. La víctima también tiene obligación de aportar pruebas para aprobar lo que dice. Y por otro lado, el supuesto victimario o el denunciado tiene la misma posibilidad de hacerlo, es decir, de aportar pruebas en el sentido contrario. Por lo tanto, esto no es una cuestión unilateral. Ahora, la perspectiva de género lo que hace es justamente corregir, como en el derecho laboral, en donde el derecho laboral en el mundo es pro-trabajador, porque se entiende que es la parte más débil. En este caso pasa exactamente lo mismo en sociedades que son eminentemente heteropatriarcales. ¡Wow! 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 Esto es sustantante. Gustavo da en el clavo, esta ley lo que hace es consagrar la igualdad sustantiva, que es el antónimo de la igualdad ante la ley, para que los tentáculos del político, de turno y de agentes del Estado, como funcionarios del Poder Judicial, metan sus manos y a través de acciones afirmativas consigan una igualdad de resultado. Es exactamente lo que dice Gustavo y con lo que no estoy de acuerdo. Yo no me voy a sentir nunca víctima, no quiero que mis hijas se sientan, mis amigas se sientan nunca víctimas por ser mujer, ni menos víctima de violencia simbólica, política, institucional, que son los delirios de tipos de violencia que esta ley revuelve. Te propongo, Rocío, te propongo que esta discusión se traslade en forma de iniciativa legal al Congreso. Sí, deroguémosla, toda la razón deroguémosla. O sea, un camino es ese, me parece legítimo, democrático, y otros que presenten reformas a esta ley. Y otros estarán felices porque sienten que con esto están más seguras. Y eso me parece respetable. Gonzalo, una ley que, con todo lo perfectible que puede ser, da tranquilidad a una sociedad, porque esta ley no es para nosotras las mujeres, es para concientizar a una sociedad que tengamos igualdad de derechos, que nos ejerza violencia, en una sociedad que es machista, que es definitivamente machista. Por lo tanto, ojo, yo también quiero que mi hija no crezca como una víctima. Al contrario, hago todos los esfuerzos para empoderarla. Pero quiero que en la eventualidad que tenga un evento que yo espero que no le pase, sienta que el Estado de Derecho la protege. Muchachos, ¿me queda cuánto me queda? Mervi, Mervi, 15 segundos. No, a ver, una cosa que es importante, no solo nos consideran víctimas, sino que en general toda esta ideología nos considera inferiores. Y nos considera inferiores. A mí me han llamado varias veces para ofrecerme distintas cosas y me dicen, bueno, es que necesitamos mujeres. Yo lo he dejado empapelado. Yo no quiero que nadie me llame a mí por ser mujer. Yo quiero que me llamen a mí por los méritos que yo tengo, por lo que yo puedo aportar como ser humano y como persona. Entonces, cuando te llaman como, porque necesitamos niñita, me la estás perdonando, pero a mí eso me ofende. Porque eso significa que yo no tengo un valor. Todo esto parte de la base. Que las mujeres son tan penca, pero tan penca, que necesitan cuña. Porque si no, no podrían tener espacios, no podrían tener espacios laborales, no podrían tener... A ver, momento, 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 momento. Sí, a ver, momento, momento. A ver, vamos a establecer la concripción militar obligatoria. ¿Ahí quieren a las mujeres? ¿Cómo? ¿Conclusión militar obligatoria? ¿Quieren a las mujeres? ¿Ah, las mujeres ahí no quieren ir? Muchachos, tengo que despedir el programa del día de... Euge, se nos quedó la portada del diario de la segunda, que venía tan linda. Bueno, corte también los temas de la luz. En fin, bueno, el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Mañana tenemos resumen. Cuídense. Nos vemos el lunes. Chao, muchas gracias a todos. Lindo debate. Nos vemos el lunes. Chao, que estén bien.